Pues estamos arrancando este maravilloso jueves con mi queridísima Marotita. Hola, Dore. Ya es jueves, llegamos vivos. Ay, sí, llegamos al jueves, yay. Caray, así. No, ya llega a salir así. Ya, pero es viernes. Oye, Martita, vamos a hacer sopita de frijol. Ah, me parece muy bien. Lo que pasa es que Martita es vegan, vegan, vegan. Vegan, vegan. Entonces, yo de alguna forma le tengo que dar proteína. Ahora, esta receta, Martita, nada más tú le quitas el jamón. Sí, el jamón y el caldo de pollo. O sea, vegan significa que no comemos absolutamente nada que venga de animal. Le pones de verduras. No productos de animal. Entonces, sí, de verduras. Y te va a servir la receta. Ahí te van los ingredientes. Anotan en casita. Vamos a utilizar... Dos cucharadas de aceite de oliva. Un cuarto de pieza de cebolla picada. Cuatro tallos de un apio fileteado. 500 gramos de jamón en rebanadas, que es el que te digo que le vas a quitar. Dos jitomates sin semilla y en cubos. También le vamos a poner dos tazas de frijoles negros cocidos y escurridos. Dos tazas de frijoles vallos cocidos y escurridos. Una taza de salsa de tomate. Sal y pimienta al gusto. Dos y medio litros de caldito de pollo, que en tu caso, mi querida Martita, va a ser de verduras. De verduras. Verdurita. Complicadísimo, Martita. Está cañón. ¡Ay, qué difícil! No lo creo porque tú todo lo haces muy fácil, mi querida Dora. Ahí está. Es que hay mucha gente que en casita que dice, no, es que a mí no me gusta cocinar, este... ¿No? Que lo hago porque tiene que hacerlo, porque le tiene que guisar a la familia. Sale el apio, Martita, ¿eh? ¡Sale el apio! ¡Sale el apio! ¡Sale el apio! Oye, esto tú no le echas, ¿ok? No. Eso tú no le vas a hacer. Jamón no. Va, sale el jamón. Vamos a ponerlo tantito. Este no me gusta tan dorado. A mí el jamón tan dorado es súper seca, ¿no? Ahí les va jitomatito. A esto, Martiux, hasta ahorita no agrego sal porque el jamón es salado, pero tú sí le vas a tener que poner... Salecita. Salecita. Para el plato vegano, sí. ¿Verdad que sí? Ahí va frijolitos, fuente increíble, sorprendente. Yo amo los frijoles, proteína, todo lo que da, sin colesterol. De esta proteína que va a hacer que tus músculos estén chidos, 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 sin colesterol. Estos. Le vamos a agregar los otros frijolitos que sí, bueno, pueden ser baños rojos, no importa el color. El chiste es de que sean dos frijoles, dos tipos de frijol. Le vamos a agregar el puré de jitomate. Uy, Martita, ¿ya viste qué complicado está? Está cañón. Le voy a agregar... Le voy a agregar, uf, el consomé, que en mi caso es de pollo, en tu caso es de verduras. Y voy a dejar que hierva, ¿viste, Martita? Oh, complicado, muy complicado. Fíjate, es que no cabe duda que las complicaciones empiezan en la cabeza. Sí, está cañón. Es importante tener flavor, Tom. Exactamente. De verdad, les van a cambiar los hábitos. ¿Qué hacemos, Martita? Nosotros queremos flavor. Queremos flavor, queremos flavor. Fíjate que muchas personas que se han hecho el propósito de bajar de peso, de mantenerse sanos o empezar a comer sano, Flavor Stone son, créanme, los mejores aliados. Primero, Dore, porque están hechos con zafiro antiadherente. Este es un material sobre el cual vamos a poder cocinar sin utilizar nada de grasas. Y los alimentos no se quedan pegados. Y luego, aparte, la capa superconductora, Dore, hace que se calienten rápido, uniformemente. Y esto va a hacer que ahorremos en tiempo, va a hacer que ahorremos en dinero. Y en dinero digo, por supuesto, que ya sea la electricidad, el gas, y aparte, y en la cocción de los alimentos, por supuesto. No, en la cocción, en la limpieza, en el mismísimo, Marta. En la limpieza, mi querida, Dore. Eso es algo que muchas personas les puede encantar cocinar, pero eso de andar lavando platos. Yo soy de esas. Y más, los sartenes que se les pega todo, pues en los Flavor Stone esto no sucede. Así que ustedes van a poder simplemente pasarle un trapito húmedo y con eso van a limpiar sus Flavor Stone. Así que, por donde le vean, son ventajas. Que el hábito, el hábito es maravilloso, es maravilloso. ¿Dónde los conseguimos, Marta? A marcar al número que aparece en pantalla, llamada totalmente gratis, porque el día de hoy se van a llevar la batería, que consiste en un sartén para saltear, un sartén profundo y la tapa de vidrio templado. Pero, ¿qué crees, Dore? Aquí va nuestra modelo estrella, Dore Ferriz. Corriendo como Spiri González. El día de hoy se van a llevar la batería de lujo, de lujo, créanme, de lujo a precio de la regular. Y consiste en un sartén, en el sartén profundo precisamente, que trae este accesorio para quitarle el mango, Dore. Lo estoy haciendo múltiples veces para que vean que está muy fácil. Exactamente. Y poder meter, ahora sí que el sartén, ya sea al horno, al refrigerador, a la alacena, sin ningún problema, ahorrar espacios. Esta es una maravilla. Y, por supuesto, la tapa de vidrio templado con el termómetro. Esta es nuestra batería de lujo a precio de la regular. Pero, ¿sabes qué, mi querida, Dore? Dime, Martita. Les vamos a dar media hora para que ustedes ordenen y se lleven de regalo al ordenar la cacerola Flavorstone, que es esta cacerola, donde podemos cocinar para toda la familia y también el recetario Flavorstone que viene. Ahora sí que actualizadísimo, con nuevas recetas súper ricas, sanas. Pero aquí va algo espectacular. Ay, Martita, no ni respirado. Espérate, pues está todo buenísimo. ¿Y ahora qué? ¿Hora qué? Pues a las primeras 50 personas en ordenar les vamos a dar 30% de descuento. ¡Escima! ¿Escima de todo eso? 30% de descuento. No puedo yo creer, no puedes aprovechar la oportunidad. Póngase a llamar a los números que están apareciendo en su pantalla. Oigan, cambien de hábitos. Es muy fácil. Sí, se puede. Con Flavorstone. Llame ya. Garantía de por vida. Aparte, ¿tiene garantía de por vida? Así que marcar. O sea, ¿te lo cambian o te devuelven tu dinero? Exactamente. Ah, eso no te lo ofrece cualquiera. Aprovechen. ¿De veras? ¡Órale! Oye, pues ya nada más que hierve esta cosita, ¿tienes hambre? Ay, pues te la debo, maná. Hay más frijoles en el refi. Ahorita hago los míos veganos. ¿Qué digo yo? ¡Llame ya! Vamos a un corte. Regresamos. El frijol es una rica fuente de proteínas e hidratos de carbono. Además, es una buena fuente de vitaminas como las del Complejo B. Igualmente, proporciona hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, magnesio y calcio y tiene un contenido altísimo en fibra. También es una extraordinaria fuente de ácidos grasos poliinsaturados. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina